Bien, y en la continuidad de lo que ha dejado esta reunión, también manteníamos una charla, un diálogo, una nota, con el ingeniero Ricardo Quejilabert. Bueno, fue una reunión positiva porque se pudo informar a todos los presentes sobre cómo se está trabajando, cómo, más o menos, los plazos en que van a empezar las obras, y también todas aquellas dudas que había, un poco se explicaron en qué se está trabajando y cómo se está trabajando. A lo largo de esta reunión ha quedado en claro que quizá los tiempos de los vecinos de Mercedes y de quienes tienen que llevar adelante la obra son muy distintos. Sí, pero bueno, creo que un poco se encontró, se vio que se estaba trabajando en la parte de proyectos, que se están terminando de aprobar, ya hay algunos equipos trabajando, sobre todo en lo que es reparación de calzadas, y los vecinos encontraron también, y los representantes de acá de la Cámara, un poco la información que les faltaba sobre el contrato y sobre los proyectos. El punto conflictivo en Luján, esa idea de destrabar ese tema del tema del ferrocarril, de la universidad, y la obra en sí, ¿se habla de un plazo de dos años alrededor de ese tiempo? Para terminarla la obra, para finalizarla, pero ya con las obras de desagüe que son importantes para poder hacer el proyecto en trinchera, ya se van a estar empezando en octubre.